Esta post temporada han sido los más enredados ya Y no por él, les voy a decirle Este es un juego que no fue bueno, que fue el primero Pero los otros los ha pichado en un entorno bastante bueno 3 y 2 ¿Y en dónde le marca el catch? Le pone la mascota en el medio El envío, pues ahí está la primera de caballito Ahí empujada para Pedro Luis, realmente no ha estado con su control habitual Otra anotada para Arencivi, sale Ciro Si sale Ciro Silvino, realmente Luis Pablo Acosta ha sido uno de los peloteros Que también ha logrado batazos muy importantes Con todo y que esté como sexto bate, incluso lo ha utilizado hasta de séptimo Pero este es uno de los bateadores que ha dado conexiones oportunas Tiene que preocuparle porque, fíjense que le decía que a Leandro no le han bateado tanto El laveraje contrario está en 2.80 Sino que...